Seguidor de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy lunes 8 de junio salen a Mercade a hacer otra dirigencia, las personas cuyas cédulas terminen en 4 y 5. Esto aplica para los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego y Manaure. A 428 asciende la cifra de contagiados por COVID-19 en el Cesar. 346 se recuperan en casa, 6 pacientes están hospitalizados en sala general y 2 se encuentran en UCI. Decenas de personas fueron sorprendidas por la Policía Nacional este domingo, bañándose en el río Guatapurí en el balneario Hurtado, violando la cuarentena implementada por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19. 20 de los infractores fueron sancionados con comparendo. De igual manera, un grupo de personas en la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar, quebrantaron el aislamiento obligatorio preventivo. La Comisión de Regulación de Energía y Gas informó que las facturas de los meses de abril, mayo y junio afectadas por esta alza de la cuarentena se podrán diferir en 36 meses para los estratos 1 y 2, mientras que los recibos de los estratos 3 y 4 los podrán diferir hasta en 34 meses. Sin identificar en la morgue de Chiriguaná, permanece el cadáver de un sujeto que fue dado de baja por un agente de la policía cuando se enfrentó a varios miembros de la Fuerza Pública en medio de un acto delincuencial que se registró la noche de este sábado en la Jagua de Ibirico. La víctima se desplazaba en una motocicleta en compañía de otro sujeto que se dio a la huida. A la cárcel fue enviado Kedis José Arce Oliveros, de 33 años, procesado por el delito de violencia intrafamiliar, tras atacar a puñal en un seno a su compañera sentimental Daisy Díaz Rodríguez, de 33 años, en el corregimiento La Mata, jurisdicción de la Gloria Cesar. La víctima permanece hospitalizada y su estado de salud es delicado. Un motociclista identificado como Sergio Andrés Hormiga Cadena, de 27 años, murió tras colisionar contra una baranda cuando se movilizaba por la vía La Mata-San Roque. Sorprendidos y a la vez inconformes, se encuentran los vallenatos al enterarse que la bionovela de 80 capítulos, en homenaje al cantante vallenato Martín Elías, producida por el canal Caracol, ya fue estrenada fuera de Colombia. En Panamá, el lanzamiento se realizó el 27 de mayo, como homenaje a la fecha de nacimiento de su padre, el cacique de la Junta de Ormedes Díaz, quien nació un 26 de mayo. En Honduras, también fue estrenada recientemente. Mío, este vientre bendito, de aquí han salido todos mis hijos, puro día. Iván Villazón y el rey vallenato Saúl Alemán se separan tras 20 años de unión musical. Los artistas ofrecerán un concierto virtual de despedida a su fanaticada. La fecha será anunciada próximamente.